¡Hola gente! ¿Cómo andan? Yo espero que anden bien y hoy se viene el Mundial de Qatar 2022 acá en el canal. ¡Mándale play, DJ! Tokio, Sudamérica, Australia, Francia, Germania, London, Qatar! ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? No, 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 pero ¿qué canción? No, 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 volvemos, vamos con esta, vamos con esta, sí. Esto sí es una canción que están haciendo ahora, pero esto era una canción como la gente, el Waka Waka, pero estas canciones que hacen ahora en los Mundiales no se comparan con nada, pero vamos una vez por todas con el FIFA, no nos envolvemos más gente, nos vamos con el FIFA porque deben tener la intriga la misma que yo por los grupos. Vamos con los grupos de una vez por todas. Grupo A, Francia, Venezuela, Argelia e Inglaterra. Grupo B, Argentina, Suiza, Croacia, Camerún. Grupo que no se le complicó mucho a Argentina, aunque Croacia, bueno, no vamos a hablar antes de tiempo. Grupo C, Mali, Polonia, Portugal y Australia. Grupo D, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y Colombia. Grupo B, Costa Rica, España, Senegal y Bélgica. Grupo F, República Checa, Irán, Qatar y Brasil. Y grupo G, Japón, Suecia, Ghana, Italia. Y último grupo ahora sí, grupo H, Holanda, Uruguay, México y Corea del Sur. Creo que este es el grupo de la muerte me parece, sí, sí, sí. Ese es el grupo más complicado. Vamos a ver qué pasa a decirles que las selecciones elegidas no las elegí yo, fueron las que quedaron. Y acuérdense que hoy es el último capítulo de esta serie, así que por lo tanto, la última oportunidad que tienen de poder llegar a hacerme cumplir el reto de la camiseta, de comprarme la camiseta que ustedes quieren. Para eso tenemos que llegar a los 5.000 seguidores en Instagram. Estamos cerca, avanzamos mucho, así que en la última oportunidad, en la descripción lo tenés, en la última oportunidad de que me sigan. Porque si no llegamos tienen 24 horas. Si en 24 horas, bueno, les doy una semana. Si llegamos en una semana, yo me la compro. Tienen una semana para llegar, última oportunidad. Pero bueno, vamos a empezar. Primer partido Francia contra Argelia. Primer partido del Mundial 2022. Y esto se lo lleva Francia 1 a 0. Mbappé por la mínima. Inglaterra que le empata a Venezuela. Muy bien Venezuela. Somos todos venezolanos. Soy increíble lo de Venezuela. Argentina contra Croacia. Se vuelven a ver las ganas. Ya se vieron en Mundiales pasados. A ver quién se lo lleva. Argentina 2 a 0. El Kunauer y el Chelsea. Muy bien argentino. Y Mali contra Portugal. Ahora vamos R7. Vamos Ronaldo. A ver, a ver, a ver quién se lo lleva. 3 a 0. Muy tranquilo. Portugal. Y ya te dejo con el Mundial, pero antes déjame recomendarte una aplicación que es OneFootball. Como saben, para mí es la mejor aplicación para estar informado de todas las noticias del fútbol. Ahora que vuelven las eliminatorias, que volvieron las eliminatorias, por dónde te querés enterar quiénes juegan, quiénes no pudieron ir, quién se lesionó, quién tiene un amarillo. Todo eso te lo enterás por OneFootball. Al instante, además, vos metes un gol. Uruguay mete un gol, te enterás por OneFootball. Argentina mete un gol, te lo enterás por OneFootball. Así que no te lo podés perder. Es totalmente gratis. En la descripción tenés el link para descargarla. Ahora sí, te dejo con el video. Y ahora juegan Costa Rica contra Senegal. A ver quién se lleva esto. Costa Rica o Senegal. Vamos Costa Rica. Vamos Costa Rica. Perdió Costa Rica. Mané, ganó Senegal. Y los titulares que no varían mucho. Argentina puede confiar en Leo Messi. No hay mucho cambio realmente. Pero juega Bélgica contra España. Partidazo que tenemos. Y esto se lo lleva Bélgica. Sorpresa. De Bruyne y Hazard. Hazard metiendo goles. Increíble. Perdió España. Pero bueno, vamos a ver. Esto recién empieza. Hay que estar tranquilos. Es un Mundial. Son muchos partidos. Y hay este partidazo. Inglaterra contra Francia. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo no quiero ni mirar. 2 a 1 Inglaterra. Sterling y Henderson. Lo único que pido y quiero que todos los que aguantan mis videos. Que Francia no siga a la final. Que Francia no salga campeón. Y ahora juega Camerún contra Argentina. A ver quién se lo lleva. Camerún o Argentina. Argentina 2 a 0. Muy bien Argentina. Ganó Croacia también. Y Uruguay cuando juega. Cuando juegan a Celeste. Pero juegan Holanda contra México antes. A ver, a ver. Vamos México. Confío en los latinoamericanos. 2 a 2. No es mal resultado igual. Holanda, ojo. Porque es buena selección y puntos importantes que gana México. Y ahora sí. Juega miselite del alma. Vamos Uruguay. Nos enfrentamos contra la Corea. Dejé un misón que tanto la puse. Empate 1 a 1. Empate 1 a 1. Suárez metió gol. Chul también. Ay, no me gusta. No me gusta la cosa por Uruguay. Y Polonia contra Portugal ahora. A ver quién se lo lleva. No tengo favoritos en este partido. Ganó Portugal Joe Félix y Ricardo. Portugal que creo que ganó los dos. Mal y le ganó Australia. Ojo, es sorpresa. Mal y en el Mundial. No le había prestado atención. Mal y en el Mundial. No tiene a nadie. Y vamos ahora a Venezuela. Vamos Venezuela. A Francia le tiene que sacar un empate por lo menos. Vamos arriba. Vamos 2 a 1. Hernández Griezmann. La va a tener muy complicada Venezuela. Inglaterra le ganó a Argelia. Pero ya llegará a un Mundial. Realmente tiene mucho mérito. Así que vamos a ver ahora. Argentina contra Suiza. Argentina que creo que va a ganar tranquilamente. Te lo aseguro. Pero mirá. Gana Argentina. Mirá. 3 a 1. Los Chelsea con Agüero. Doblete. Bien Kun. Seguí streameando y seguí haciendo video. Bien Kun, carajo. Y España, Senegal. Dos grandes selecciones. España superior. Pero Senegal, mirá. Tiene Danián. Tiene Mané. Tiene Diata. Tiene Weyé. Tiene muchos jugadores interesantes. No sé por qué me parece que lo puede ganar. Pero no lo ganó. Tiago Yanzufati se lo llevó a España tranquilamente. Creo que había perdido la anterior. Así que ganó bien. Y Portugal, Australia. Ahora Portugal que creo que debe ganar. Va a ganar tranquilamente. Australia no es para nada competitiva. 1 a 0 por la mínima. Igual y porque McLaren. No McLaren en el auto. Este es zarpado. McLaren no. McLaren es jugador. Erró un penal. E hizo que Portugal le ganara el partido. Polonia le ganó a Mali. E Italia le ganó a Japón. Resultados esperables. A ver quién juega ahora. Uruguay. Uruguay contra México. Muchachos. Qué partidazo. Dejen en los comentarios quién se lleva este Uruguay o México. Y antes, si no estás en gusto, suscríbete. Dale, suscríbete. Dale, me gusta. Seguidme en Itrap. Hay que cumplir el récord. El récord no. El reto hay que cumplir. A ver quién se lo lleva. Empate. 2 a 2. Herrera, Araujo, Suárez y Estuani. Ay, ay, ay. Y Senegal que empató con ganas. Y el grupo de Uruguay y México muy parejo. Dos puntos, un punto. Y ahora juegan Corea contra Holanda. Si alguien gana, saca ventaja. Holanda debería ganar fácilmente. Pero nunca se sabe 3 a 0. Te lo dije. Derron, Van de Vic. Acá la data la tenés acá. La data yo te la suelto. Te digo que ganan, ganan. Mirá, ahora va a jugar a ver quién juega. Costa Rica contra España. En este partido van a empatar 2 a 2. Mirá, te lo adelanté. Mirá, ni miro. Mirá, 2 a 2. No, me estoy quedando sin batería. Y pará, pará. Y me quedé sin batería. Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. No le pegué. Ganó España 3 a 0. Costa Rica que puede ser que quede afuera. Y no me muestra el resultado. No sé qué pasó ahí. Y Senegal, Bélgica ahora. Dos grandes selecciones. Bélgica viene más arriba, me parece. Lo va a ganar 3 a 0. Pero no está para nada. Para el cuento mundial por ahora. Es una locura. Muchas goleadas están moviendo. Ay, 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 ay. No me siento, no me siento en condiciones de ver este partido. Holanda contra Uruguay. Si Uruguay no gana, creo que está fuera del mundial en fase de grupos. Yo no puedo mirar. No puedo mirar este partido. Voy a simular. Ay, Uruguay, te lo pido, por favor. Por favor, te lo pido, Uruguay. Empate 2 a 2. Empate 2 a 2. Ay, ay, ay. Uruguay puede haber quedado afuera en fase de grupos. Y la clasificación de Uruguay depende de este partido. Del último partido de la fase de grupos. México contra Corea del Sur. Perdónenme, amigos mexicanos. Pero yo acá voy con Corea del Sur. No puedo ver Uruguay afuera. Perdónenme. Por favor, Corea. Corea. ¿Qué es lo que me dice? 3 a 0, México. 3 a 0, México. No me la conté. No, no puede ser. No puede ser. Y decían que Tabar es el problema. Uruguay afuera, fase de grupo. Ya esto no tiene sentido para mí. Ay, para que no me guste la lágrima. Ya esto no tiene sentido para mí. Vamos a ver los grupos igual. Grupo A pasó a Inglaterra y pasó a Francia. Quedó afuera Venezuela y Argelia. Grupo B pasó a Argentina, por lo menos un sudamericano. Y pasó a Croacia. Afuera Suiza y Camerón. Grupo C, Portugal y Polonia. Afuera Mali, Australia, esperable por ahora. Grupo D, Dinamarca, Estados Unidos. Y quedó afuera Colombia. No, no. Afuera Colombia también. Grupo E, Bélgica, España. Quedó afuera Senegal y Costa Rica. Grupo F, Brasil y República Checa. Afuera Catral, Ambitión. Grupo G, Italia. Gana primero, sorprendente. Y Grupo H, Holanda y México. Afuera Uruguay. Afuera Uruguay. No me gusta nada. Tres puntos. No quedamos afuera. Y así quedaron los octavos. Inglaterra, Croacia, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, República Checa. Gana México. No sé si gana México, pero gana México quedó. Argentina, Francia. Ay, ay, ay. Se vuelven a ver las caras. Dinamarca, Polonia, Brasil, España y Holanda, Italia. Y vamos con el primer cruce. Portugal contra Estados Unidos. Vamos, Estados Unidos. No, tres a uno, Portugal. Es que yo voy a decir, vamos a... Empató Inglaterra. Ojo, yo voy a decir, vamos a una selección y va a ganar la contraria. Estoy 100% seguro. Lo ponemos a prueba. Quiero que pase México, aunque nos dejó afuera. Así que va a ganar gana. Mirá, va a ganar gana. Te lo digo ahora. Gana, gana. ¿Vieron? Ganó México. Soy mufa, pero de aquello. Ay, 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 ay. Este partido argentino. Lo que se le viene. Se vuelven a ver las caras con Francia. Yo no voy a decir nada. Voy a simular. Y no quiero decir nada. Porque esto tengo... Ay, 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 ay. Francia a cuarto de final. Argentina afuera. Gol de Pogba. Que lo deja afuera Argentina. Del Mundial 2022. México. Messi. Ya no sé ni qué digo. Messi se queda sin copa. Y Brasil contra España. Ahora Brasil último. Sudamericano. Y España. Habrá español. Yo voy con España realmente. A ver quién se lo lleva. 4 a 2 Brasil. En la prórroga encima. Richarlison doblete. Qué jugador que me cae mal. Richarlison, por favor. E Italia que deja afuera Holanda. Y creo que tenemos los cuartos. Cuartos de final. Croacia, Portugal. Bélgica, México. Francia, Polonia. Brasil, Italia. Vamos todos con México en este caso. Pero primer cruce que tenemos. Croacia contra Portugal. Acá no tengo favoritos. Que gane el que tenga que ganar. Ganó Portugal. Porque Kramaric. Erró un penal en el 87. Te querés matar. Lo quieren matar los croatas. Portugal se metió en las semifinales del Mundial. Y México contra una Bélgica. Que está muy fuerte. Pero yo voy con México. Deposito todo en vos, México. Vamos, México. Tenés que ganar 2 a 1. Carajo. Bien Gallardo en el 99. Gallardo para todo el mundo. Y el rey también. Chau. Chau, Bélgica. Chau, Bélgica. Y Francia contra Polonia. Ahora le soy sincero. Si queda afuera Francia no tengo problema. Yo no me enojo. A ver 5 a 2. ¿Qué va a quedar afuera? Lo único que pido es que Francia no sea campeón. Y Brasil que le gane Italia en los comentarios. Ahora mismo. ¿Francia sale campeón o no sale campeón? Yo espero que no. Pero no sé qué puede pasar. Y tenemos en las semifinales Portugal-México y Francia-Brasil. Por favor lo que se viene. Portugal-México. Ahí este partido. Ronaldo que quiere salir campeón. Pero México también. A ver, a ver. 3 a 1. Portugal. Hasta acá llegaron mexicanos. Dieron la cara muy fuerte. Pero Ronaldo. Sofélic. Era muy difícil. Portugal en la final. Y otra semifinal. Francia-Brasil. Le digo que hasta prefiero que llegue Brasil en la final. Antes que llegue Francia. Pero no sé qué pasará. A ver. Ay, pasó Francia. No, no, no. Por penales. Encima. 2 a 2. 5, 4 por penales. Lo erró. ¿Quién? Lo erró. ¿Quién? Erró el penal. Neymar. Neymar. Erró el penal. No podés arrugar así. Pero tenemos final. Tenemos final del mundial. Pero antes. Tercero y cuarto puesto. México contra Brasil. Vamos México. Vos podés. A ver. Por penales. No, no. Los penales son una desgracia. Neymar metió ahora encima. Bueno, México. Cuarto y Brasil tercero. Pero ahora sí. Final del mundial 2022. Portugal contra Francia. En un año vamos a ver si esto se da o no se da. Yo espero que no. Porque quedan afuera de fase de grupo. No me lo banco. Portugal contra Francia. Final del mundial. Y el campeón del mundial 2011. Francia 2 a 1. Cantén y Mbappé. No, no. Chau, gente. No, no. Yo no puedo creer. ¿Por qué siempre gana Francia? Siempre tiene que ganar Francia. Yo así no puedo. Yo así no puedo. Francia campeón. Y nada, gente. Agradecerles por el aguante en esta serie. Espero que sigan aguantando el canal. En FIFA 22 se vienen muchas cosas tremendas. Así que nada. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Seguid para entrar porque tenemos que cumplir el reto. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye, bye. Ahí está. Mbappé con la del mundo. Mbappé campeón de Francia. Por segundo año consecutivo. Jugador del torneo. No sé quién se lo lleva porque no se ve nada. Tampoco sé quién es el portero. Y equipo de la competencia. No se ve nada. No se ve nada. Bueno. Dejamos el video acá. Es el plan, tío. Vengo con PDL. Sentado delante del monitor viendo al best player. Que saques vídeos es el mejor plan forever. Haz que el suscriptor se eleve como sube tu level. Recíproco con tus fans como hacer paredes. Siempre pendiente en redes, pero no en redes con los años. 18 en breve sin un fallo. El primer youtuber del FIFA que nació Uruguay. Tío. ¡Gracias!